De alguna manera, cuando uno piensa en los apóstoles, piensa en esos grandes hombres que tuvieron el inmenso privilegio de conocer a Jesucristo desde la primera hora, seguirlo en cada momento y luego anunciarlo hasta el extremo del mundo, entregando ellos su propia vida, entregando su propia vida como mártires, razón por la cual hoy el color de las vestiduras sagradas es rojo, rojo como el color del martirio, como el color de la sangre entregada por amor. Pero este apóstol nos comunica también su fragilidad, su debilidad, sus lagunas, aquellas realidades que de alguna manera lo quebraron por dentro y tuvo que ser reparado por Cristo. Yo les voy a invitar a que contemplemos tres cosas en Santo Tomás. La primera, el hombre generoso e ilusionado, la segunda, el hombre roto y la tercera, el hombre reparado. La primera, el hombre generoso e ilusionado. Tomás siguió a Jesús desde la primera hora. Tomás fue elegido por Jesús como apóstol. Fue enviado por Jesús también cuando Jesús los envió, diciéndoles que los mandaba como ovejas en medio de lobos. Y Tomás fue capaz de ir a anunciar ese reino de Dios que Jesús les estaba comunicando. Fue un hombre capaz de seguir a Jesús porque tenía ilusión, porque tenía generosidad. Jesús habló para muchos, pero no muchos lo siguieron. Jesús llamó a muchos, pero él mismo dijo que terminarían siendo pocos los escogidos. Hay una escena muy bella en el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando Jesús toma la decisión de ir a Betania porque Lázaro, su amigo, había muerto. Y los discípulos le advierten a Jesús que es riesgoso, que es peligroso ir a Betania porque está muy cerca de Jerusalén y hace pocos días los judíos habían querido matar a Jesús. Ir a Betania es arriesgar la vida. Pero Jesús dice que él viene para vivir en la luz, en el resplandor de la luz, y entonces anuncia su determinación contra todo riesgo y contra todo peligro de subir a Betania. Y Tomás toma la palabra en nombre de todos los demás discípulos y dice, vayamos también nosotros y nosotros también muramos con él, entreguemos la vida con él. Un hombre ilusionado y generoso, dispuesto a seguir a Jesús en todo. Un hombre ilusionado y generoso, dispuesto también a entregar su vida, dispuesto también a darlo todo por el reino de Dios, a darlo todo por ese Jesús que lo llamó y que le conquistó el corazón. Ese hombre ilusionado y generoso podemos ser también todos nosotros. Dios nos crea ilusionados y generosos. Dios no nos crea ni cansados ni desmotivados. Dios no nos crea descorazonados. Dios no nos crea rotos. Dios no nos crea desesperanzados. Dios nos crea llenos de bondad, llenos de verdad y llenos de belleza. Eso lo podemos contemplar casi que con toda claridad siempre en los niños pequeños, las niñas pequeñas, llenos de ilusión por conocer el mundo, por asombrarse, llenos de agradecimiento ante el sol, la lluvia, sus familias, los grandes y los pequeños amores, la belleza que pueden ver con los ojos. Eso lo podemos contemplar en aquellos que viven todavía el mundo con inocencia, con inquietud de aprender, inquietud de conocer, inquietud de vivir experiencias, inquietud de experimentar toda una serie de realidades que hay que experimentar. Todavía sin cansancio, todavía sin agotamiento, todavía sin pesadumbre, todavía sin lamentos, sin quejas. Es la ilusión primera, la generosidad primera. Todos nosotros fuimos creados por Dios, llenos de ilusión para vivir la vida y llenos de generosidad para entregar vida. Pero eso se puede romper. Y Tomás se rompió. ¿Y qué fue lo que rompió a Tomás? A Tomás lo rompió el dolor. Estaba preparado para muchas cosas. Estaba preparado para arriesgarse incluso en nombre de Jesús. Pero no estaba preparado para el sufrimiento de la pasión, cruz y muerte de su Maestro. La pasión, cruz y muerte de su Señor. Él no estaba preparado para tanta pena. Todo eso le quitó la ilusión que tenía. Se le rompió la ilusión que tenía. Todo eso le quitó las ganas de ser generoso y de entregarse. Como si él había creído en algo tan grande. Como si él había esperado algo tan maravilloso. Todo eso se había roto en unas pocas horas y había quedado colgando trágicamente de una cruz. Tantas cosas que esperaban. Tantas cosas que creían que alcanzarían. Tantas realidades que soñaron que se arriesgaron a vivir. Y todo había terminado colgado de una cruz con un lanzazo de un soldado en el costado del Maestro que había entregado el Espíritu a la media tarde de un viernes 14 del mes de Nisan. Tomás no pudo con el dolor. El dolor le rompió el corazón y le llevó a lo siguiente. Le llevó primero a la tristeza. Porque lo primero que nos causa el dolor en la vida es una experiencia de tristeza. No de la tristeza causada por algo inmediato que nos lleva a unas lágrimas pero pronto pronto nos consolamos. Sino de una tristeza que se queda como a habitar en el corazón. Que es como si entrara en la casa y se queda a vivir en la casa y no se va. Y entonces uno tiene mirada triste, sentimientos tristes. Uno come sin ganas, uno duerme sin ganas. Si es que duerme, porque la tristeza empieza a ser como parte de uno. La tristeza se pega a las paredes. La tristeza le quita el color a las cosas. La vida se pone como en escala de grises cuando no en blanco y negro. La tristeza hace que no se disfrute lo que antes se disfrutaba. Las presencias, los rostros, los encuentros, las amistades, los aprendizajes. La tristeza va quitando todo y deja. Esa tristeza de tanta tristeza que hay se convierte en un cierto enojo. En un enojo como con la vida, con las circunstancias, con los demás, con uno mismo, con Dios. Y eso es lo que normalmente llamamos amargura. El amargado, la amargada es alguien a quien la tristeza le ha envenenado el corazón. Y el veneno de la tristeza ha convertido la tristeza en molestia. Y esa molestia se dispara en frases, acusaciones, reclamos, reproches. En queja contra la vida, en queja contra todo lo que sucede. En no valorar los esfuerzos de los demás. En pelearse con todo lo que se pueda pelear. A Tomás le dicen, hemos visto al Señor. No creo. Tengo tanta tristeza y tanta molestia que no creo. Es verdad, Tomás. Lo vivo se estuvo con nosotros. Ah, yo no creo. Tendría que ver sus manos que tienen los orificios de los clavos. Tendría que ver su costado. Tendría que meter el dedo. Tendría que meter la mano. Es aquel que ya se molesta tanto con la vida. Que ha perdido la fe. Y ha perdido la esperanza. ¿Acaso no podría ser eso también algo que nos pase a nosotros? Creados por Dios, ilusionados y generosos. Pero llega el dolor a nuestras vidas. El dolor nos llena de tristeza. La tristeza nos lleva a la amargura. Y perdemos la fe. Y perdemos la esperanza. Y es preferible quedarnos acostados, dormidos. No conectarnos a nada. No hacer nada. Porque nos hemos dado por vencidos. Y entonces llega Jesús. Y repara ese corazón. ¿Y cómo lo repara? Devolviéndole la fe. Aquí están mis manos. Trae tu dedo. Aquí está mi costado. Trae tu mano. Y no seas incrédulo. Sino creyente. Y Tomás ve al Señor. Y lo toca. Lo ve y lo palpa. Y cree. Pero fíjense en algo muy bello. Tomás ve a Cristo humano. Pero cree en el Cristo divino. Señor mío, le dice. Y Dios mío, añade. Y esa segunda parte no se ve con los ojos. Se ve con la fe. Tomás ve con los ojos para ver con la fe. Y al ver con la fe, recupera su misión. Recupera su apostolado. Y recupera el envío a ir a anunciar el Evangelio y a transformar el mundo. Sin embargo, déjense encontrar por Jesús. Y dejándose encontrar por Jesús, mírenlo a Él. La fe, el Evangelio, no fue hecho para las horas buenas. Todo lo contrario. Fue hecho para las horas difíciles. El ser humano no necesita ser sostenido por Dios cuando todo sonríe. Pero solamente aguanta sostenido por Dios cuando todo es trágico. Y trágico es este momento. Dolorosa es esta hora. Y en este momento y en esta hora es cuando Dios nos sostiene. Y ese Dios que nos sostiene repara nuestra fe. Y si tenemos fe, tenemos esperanza. Y si tenemos esperanza, todos ustedes, como Tomás, tienen una misión. Porque la misión no se ha acabado. Todo lo contrario. Este mundo que hace unos meses parecía perfecto, ahora es un mundo que nos dice, soy imperfecto, soy frágil, soy vulnerable. Necesito de los mejores hombres y mujeres para salir adelante. Y esos mejores hombres y mujeres somos todos nosotros. Son ustedes. Aprendamos de este gran apóstol. Conservemos la ilusión y la generosidad. No nos dejemos romper por completo el corazón. Y dejémonoslo reparar por la fe. Y ahora, cuando más tarde levantemos la hostia gloriosa convertida en el pan de vida y el cáliz maravilloso convertido en la bebida de salvación, repitamos en nuestro corazón el acto de fe del apóstol Tomás. Señor mío y Dios mío. Gracias. Gracias.